Transcurrieron los ocho días de plazo para que las empresas que no ganaron la buena PRO para elaborar el expediente técnico del proyecto especial Chinecas impugnen el proceso de selección. Y como ninguna empresa lo hizo, el consorcio internacional Chinecas ya puede iniciar los trabajos, afirmó el presidente del directorio del proyecto especial Chinecas. El día de ayer venció indefectiblemente el plazo para que cualquier empresa que tenga alguna observación pueda impugnar. No ha sucedido tal, por lo tanto automáticamente se da el consentimiento de la buena PRO y ya estamos aptos para establecer el contrato. Y que esta empresa, una vez que haya presentado toda la documentación en regla, como su carta de fianza principalmente, se ponga a trabajar en la elaboración del proyecto. ¿Y cómo se llama la empresa? Consorcio internacional Chinecas, así se llama. Es un consorcio donde están involucradas dos empresas, tienen experiencia, han logrado los 100 puntos que se requería justamente para que sean consentidos. Y por lo tanto lo que esperamos nomás es que se establezca el contrato de por medio y que se pongan a trabajar para que se cumplan también los plazos. El plazo dice seis meses, pero ojalá que de repente logren cinco meses. Nomás será posible, pero eso sí que sea un buen proyecto para que no haya ninguna observación. El presupuesto que manejaría el consorcio internacional Chinecas bordea los 17 millones de soles que serían otorgados por el gobierno regional con los recursos que maneja en concesión del canon minero ancashino. La elaboración del proyecto es 17 millones, ¿no? Entonces, a eso está saliendo prácticamente los recursos del canon a través del gobierno regional y esperemos, como repito, que sea un buen proyecto, que sea un buen expediente para que no tengamos ningún altercado con las entidades del Estado, sobre todo el Ministerio de Economía, el mismo Ministerio de la Presidencia, para que este expediente camine lo más pronto posible. ¿Cómo marcha el caso del oposicionario? Tenemos prácticamente una comisión o un comité casi listo para trabajar. No se olviden que tenemos la designación ya del representante del Ministerio de Agricultura. Lo que pasa es que la Presidencia, el Consejo de Mitos, todavía no emite el decreto supremo donde se especifica el calendario de actividades, que necesariamente tiene que considerarse como tal, porque la ley que protege a los posicionarios respecto a la calificación no ha sido derogada. Pero, sin embargo, necesitamos el calendario. Gracias. 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 Gracias.